A no apresurarse a llegar a conclusiones, ese es el llamado de algunos científicos que creen que el cometa ISON habría sobrevivido. Al menos parte de este, según un científico del Laboratorio de Investigación Naval, al parecer parte del núcleo del cometa resistió el pasar tan cerca del Sol y aunque este jueves varios expertos pensaron que ISON se había desintegrado, ahora se encuentran analizando las imágenes que muestran que parte de ISON se mantuvieron intactas. Observatorios de Estados Unidos y Europa han seguido la trayectoria de ISON por más de un año, esperando que este sobreviviera el paso cerca del Sol y brinde un espectáculo a los residentes del hemisferio norte.